Con la estrategia de lograr cobertura y proteger a la población con las 202.083 acciones de la Segunda Semana Nacional de Salud 2015, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala extiende la atención hasta el viernes 5 de junio. La coordinadora de Enfermería en Salud Pública, Patricia Muñoz Nava, dijo que se enfatizarán las acciones en la aplicación de la vacuna contra la poliomelitis, BPH a niñas de 11 años de edad, suministrar vitamina A, entre otras. La dotación de sobres de suero oral para prevenir la deshidratación en niños y por consecuencia evitar que esos niños acudan innecesariamente a consultas o se nos compliquen en sus domicilios. También se está otorgando el albendazol, que es para desparasitar a los pequeñitos, con énfasis en los niños de 2 a 9 años y por extensión a los adolescentes de 10 a 14 años en las secundarias. Tenemos la dotación de ácido fólico. En unidades de medicina familiar de tres municipios de la entidad se pondrá mayor énfasis para brindar el servicio. Invitamos a la población que vive sobre todo en los municipios de Tlaxcala, lo que es Tlaxcala, el municipio central, lo que es Pansacola y Zacatelco, pues a que acudan a nuestras unidades médicas. En estas dos semanas de actividades la atención es tanto para derechohabientes como para no derechohabientes. En el resto de las unidades también se otorgará la atención a la población que lo requiera. Las otras 14 unidades que tenemos, ellas lo harían solamente dentro de su unidad. Si la gente quiere ir, por ejemplo, a Majac, a Santa Cruz, a Chicot 5, a Teolocholco, San Pablo del Monte, nuestra unidad también les puede dar el servicio, pero no va a ser actividades extramuros, pero sí podemos dar la atención, vuelvo a insistir, lo que es esta semana y la que pasó, pero tenemos los componentes en esas unidades, si gustan acudir también lo pueden hacer. Esa información obviamente se la transmitimos a la Secretaría de Salud para que ellos logren su meta en ese municipio. El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala otorgará la atención de las acciones de la Segunda Semana Nacional de Salud 2015 de 8 a 20 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.